El formato televisión cada vez es menos frecuente en los menores porque tienen la tablet o tienen el móvil o tienen otros dispositivos, pero la tele por excelencia cada vez son más grandes, entonces tienen también como un cine en casa. La tele puede ser un aliado para los padres en cuanto a, has hecho esto, tienes tiempo, tienes la posibilidad de ver la tele, es como un refuerzo secundario a algo que ha hecho adecuadamente o también como un castigo, es decir, si no haces esto también puedes, no te dejamos ver este programa de televisión o no vemos esta película. Lo que sí me encantaría remarcar es que hemos de ser consecuentes con lo que digamos, es decir, si le decimos al niño no puedes ver ese programa que se echa por la tele y que te encanta, si no haces esto, realmente cumplir con lo que digas o si le refuerzas algo, oye, vamos a ver esto porque tú te has portado bien, hacerlo. Digamos que la tele termina siendo un aliado para poder entrenar al niño en límites.